¿Qué es la película? 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 Desde siempre me había quedado la mala espina de que no sentía que se hablaba de esa película con cariño, o con profundidad también. Como que se había hablado de este cine, pero como para nombrarlo más que todo. Pero sentía que faltaba como que se le dé un contexto a todas estas obras y un diálogo, hacer que diálogo en estas películas antiguas con contemporáneas y no tan antiguas. Pero sí, creo que es también porque se está cerrando un ciclo de ahora, desde antes hasta hace poco, que se está empezando recién un boom, pero hay todo este proceso que ha pasado para que se llegue a lo que estamos ahora. Más que todo son como películas estéticas y temáticas marginales, tanto como que en el borde de géneros, como en el borde de... o sea, al margen de circuitos comerciales o de difusión oficial. Películas que están en el medio de la no ficción y la ficción, entre el experimental y el documental, entre la animación y lo experimental. Como que ya no es tan fácil de distinguir tampoco. O incluso mezclas de géneros como el thriller o el terror con cosas más experimentales o llevados al límite. Esa gente tanto como artes visuales, que también era la idea de juntar esos dos artes, el videoarte o videoinstalación con el cine experimental, porque existen separados y no se conocen entre sí. Era una idea para juntarlas como Maya Guatanave, Juan Chaco, Paola Vela, Eliana Ota, que son más artes visuales y de ahí más cineastas documentales o experimentales, como Raúl del Busto, Eduardo Quispe, Mauricio Godoy, Fernando Montenegro, Karina Cáceres, Rafael Arevalo. Arrancó el 3 de abril y va hasta el 15 de mayo, todos los miércoles a las 7 pm en punto. Y cada programa está dividido por una estética o tema o ambos, como el falso documental, la autobiografía, el uso de archivo resignificado, el estudio del espacio, la no ficción contemplativa, la reinvención del género y la animación o también otro cine más ligado a Siga Berthoff, que es el cine ojo, cuando el protagonista es la cámara y el montaje. Ese tipo de cine que no se conoce tanto en Perú. Sí, está dividido en dos programas, pero la entrada es única por todo el día, por las tres horas del programa prácticamente, y son 6 soles en general y 4 soles para estudiantes. Que vean todo lo que puedan y que es interesante ver cine contemporáneo, que están realizando en tus pares, porque así también desarrollas tu capacidad de juicio, de juicio sin saber qué es bueno, qué es malo. Es fácil decir que te gusta una película de Fellini, pero es difícil decir que te gusta una película de alguien de tu edad, que no haya escrito nadie sobre ella. No. 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 Gracias por ver el video.